Vivo feliz en el mundo, me gusta ser paranero Soy de puro Sinaloa, pero cruzo al extranjero Me gusta gozar la vida, no sufro por el dinero Esta noche se me antoja, para ponerme a tomar Mañana no sé si pueda, yo no puedo adivinar Tomando vino y cerveza, nunca se siente uno mal Tóquenme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego Con los tucanes tocando, me amanezco días enteros Y los nuevos Santa Rosa, me tocan donde yo quiero Alegre y enamorado, siempre me ha gustado ser Para mí lo más bonito, es el vino y la mujer La música de tambora, y la norteña también El dinero que yo gano, pa' divertirme lo quiero Tal vez mañana o pasado, de un de repente me muero Si no es pa' gozar la vida, pa' que Chihuahua lo quiero Tóquenme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego Con los tucanes tocando, me amanezco días enteros Y los nuevos Santa Rosa, me tocan donde yo quiero Vayan a traer cerveza, que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre, la tambora va a sonar Si venimos a este mundo, hay que disfrutar de él Dios mandó para gozarlo, la cerveza y la mujer Si mañana yo me muero, no se pongan a llorar Mejor me pasean con banda, por mi pueblito natal La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa En el mar existen peces Y en el cielo las estrellas En mi corazón existen Damas, música y botellas La mujer que a mí me gusta Siempre la tengo a mi lado Ya no sé ni cuántas tengo Donde quiera Donde quiera me he paseado El dinero es pa' gastarlo No pa' tenerlo guardado Porque cuando no se muere No se lleva ni un centavo La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa Si no me quieres no importa Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Si ahora tú me desprecias Mañana otro amor vendrá Mi corazón vive alegre Y ni cuenta se dará Tu amor ya no me interesa No quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor Yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa Y eso siempre lo serás Eras mi gran ilusión Pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó Tu imagen ya está borrada Hoy solo eres para mí Una aventura pasada Tu amor ya no me interesa No quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor Yo no merezco tu amor Yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa Y eso siempre lo serás Eras mi gran ilusión Pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó Tu imagen ya está borrada Hoy solo eres para mí Una aventura pasada Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando Cuando oye un mensajero Señores paren la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero Era un señor ganadero En medio de aquel mito Te encontró una detrayadora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon un ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni encuentra Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo a la otra Y hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Y atravesó en su camino A una mujer con dinero Que le entregó su cariño Su confianza por entero Su confianza por entero Nunca pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible Ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció A la que lo denunció Y también un traficante Y también un traficante Nativo de Monterrey Mario Sultana del Norte Cuando te volveré a ver El rancho de la Alapara Se está haciendo muy famoso Ahí nació el jabalí También nació el poderoso Ellos eran muy amigos Hombres del mismo negocio Se salió de Sinaloa Hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos Que en su tierra conoció Les explicó sus motivos Ya trabajar empezó En Tijuana lo agarró La judicial del estado Veinte mil dólares muero Los que a la ley le entregaron Le achacaban unas muertes Pero ya no investigaron Con dinero baila el perro El jabalí dice riendo Por unos cueros de rana La ley me está protegiendo Más vale que no se ragen Su vida está respondiendo Carga una cuarenta y cinco También un cuero de chivo También un cuero de chivo Tres amigos de confianza Ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y Ribera Listos para cualquier ruido Lo cuida mucho el cuñado Jefe de todo el negocio Porque es un hombre derecho Cumplido y muy valeroso Cuando dispara su cuero de chivo Vibra su cuerpo gustoso Con el corrido del chuma Y Gerardo el poderoso Le gana el cuerno de chivo Grita la mafia es lo grueso Saludos a Culiacán Primero muerto que preso Hoy en el barrio donde yo vivo Hay un gordito Que de cariño todos le dicen El resbalón Que no se enoja de lo contrario Le pega risa Pero él jamás ni se imagina La verdad porque le dicen El resbalón Y el otro día le pregunté Cómo se llamaba Y con orgullo me contestó Soy el resbalón Así me dicen Porque yo soy muy enamorado Pero no es cierto Aquí les digo La verdad porque le dice El resbalón Es porque de espalas Parece res Y por enfrente Parece balón Ahí viene el res Ahí viene el res Ahí viene el res El resbalón Solo le pasa por comelón Es un mueredito simpaticón Pero de pereza es muy dragón Por eso le dicen El resbalón Allá en el barrio Donde yo vivo Hay un gordito Que de cariño Todos le dicen El resbalón Y se enoja De lo contrario Le pega risa Pero él jamás ni se imagina La verdad porque le dice El resbalón El otro día le pregunté Cómo se llamaba Y con orgullo Y con orgullo Y con orgullo me contestó Soy el resbalón Así me dicen Porque yo soy muy enamorado Pero no es cierto Aquí les digo La verdad porque le dice El resbalón Es porque de espalas Parece res Y por enfrente Parece balón Ahí viene el res Ahí viene el res Ahí viene el res El resbalón Eso le pasa por comelón Es un gordito simpaticón Pero de pereza Es muy dragón Por eso le dicen El resbalón El resbalón Los escondan Traicioneros Y no los voy a matar No soy ningún asesino Soy cerca de Culiacán Mi compadre Es el que mata Yo nomás le digo acuá Ya mordieron Era el suelo Ahora les toca morir Hagan ya su testamento Si tienen que repartir Porque vienen En la gran lista Y dejarán de existir Lista negra L.N. Iniciales Del señor Ya vine de donde andaba Tremenda conspiración Los cubanos Me balconearon Pero de nuevo aquí estoy Varias gentes De confianza Me traicionaron Carnal No cabe duda Y culebras Por eso Hay que confiar Que dijeron Este no vuelve Se equivocaron Ni hablar Compadre Chapo Aquí me tiene Firme Y al pie Del cañón Compadre Güero Estoy listo Dígame La situación La experiencia Aún la conservo No crea que se me olvidó Lista negra Lista negra L.N. Iniciales Del señor Karateca Cinta negra Y entrenado En Japón Más de treinta Camaradas Tienen cita En el partido Acuérdate que vida Solo hay una Solo hay una Y hay que disfrutarla Al por mayor Pa' que vivir Como perros Y gatos No tiene caso Nuestra relación La cama No la usamos Para amarnos A diario A diario Se convierte En rinde Voz Será mejor Ganarle Tiempo Al tiempo Lo que ha de ser Mañana Que sea hoy Las cosas Ya jamás Tendrán Remedio Pues cada día Van de mal En peor Así es que Ve a buscar Quien te soporte Porque seguir Contigo Está pelón Me voy a ir A disfrutar Las cosas Más hermosas De la vida Al cabo Los amores Van y vienen Y este mal Rato Pronto Se me olvida No importa Que me cobren Los favores Al fin La plata Que yo gasto Que yo gasto En mía Aquí murió La flor Para nosotros Así es que Te reitero Nuestro adiós Como pareja Tú y yo No la hacemos Ni modo Son las cosas Del amor Pero de aquí Pal real Será otro rollo Porque hoy Seré feliz Al por mayor Me voy a ir A disfrutar Las cosas Más hermosas De la vida Al cabo Los amores Van y vienen Y este mal Rato Pronto Se me olvida No importa Que me cobren Los favores Al fin La plata Que yo gasto Es mía Como estoy sufriendo Por quererte tanto Que dolor tan alto Ya no aguanto más Me haces tanta falta Sin ti no soy nada Estoy como el pez Que le falta Que le falta el agua Siento que mi vida Se me está acabando Es un imposible Vivir sin tu amor No tengo remedio No puedo olvidarte Mis ojos no ven Les falta tu imagen ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me diste Un corazón de palo? Para no sufrir Para resistir Lo que siente mi alma ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué no me diste Un corazón de palo? Para no sufrir Para resistir Lo que siente mi alma ¿Por qué no estás aquí? Como promotor de voz Era muy reconocido Pero tenía otro negocio Que siempre lo había tenido Era narcotraficante En el deporte escondido Ricardo Stanley Olmos Se había convertido en jefe Y le tenían mucha envidia Era competencia fuerte De arriba llegó la orden Para que le dieran muerte En un taxi azul y blanco Iba Ricardo y su hermano Y también iba Gilberto Un pariente muy cercano Cuando una blazer Cuando una blazer y un taurus El camino les bloquearon Se bajaron varios hombres Con puros cuernos de chivo Disparándole a aquel taxi Dejándolos abatidos Y luego se retiraron Saludando a los testigos La policía judicial Por los radios se escuchaban Varias voces ofensivas Que a los agentes retaban Decían vengan por nosotros Todavía nos quedan balas La ley nunca investigó Yo no sé por qué motivo Lo raro es que una mujer Llegó de Estados Unidos No quiso que lo velaran Ni sus parientes Ni amigos La historia de este corrido Por prensa fue publicada No crean que estoy inventando Si fue cierto no sé nada Los versos ya estaban hechos Yo solo hice que rimara Por ser el número uno Asesinar lo planearon Lo sacaron de su casa Ya balazos lo mataron Dicen que fue por envidia Porque les ganó el mercado Carlos llevaba por nombre El mayor de los Hernández Ya no está con sus hermanos Pero siguen los embarques Carlos del cielo los cuida Cada vez que salen viajes Siguen las lanchas cruzando El mar abierto El mar abierto señores El cargamento se entrega A los grandes compradores Los hermanitos no paran Rugen los grandes motores No sufras querido hermano Descansa en paz en el cielo Nosotros nos encargamos De resolver esto luego Como lo dice el refrán Pa' los coyotes los perros Te extraña mucho tu pueblo Por tu gran filantropía Siempre ayudaste a tu gente Así feliz te sentías Eras re de mujer y ego Pero a todas atendías Adiós hermano del alma Ya se grabó tu corrido Con los paisanos tucanes Tal como te prometimos Arriba Carlos Hernández El mayor de los marinos